Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre tembló de pavor El bilegoísmo que otra vez triunfó A este santo nombre, a este santo nombre Tembló de pavor El bilegoísmo que otra vez triunfó El bilegoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Hola, muy buenos días Qué bueno reencontrarnos de nuevo por aquí Y bueno, esta semana comenzamos de nuevo Nuestra invitación a los encuentros presenciales Igualmente a mantenernos con ese entusiasmo Que ya falta poco Ya estamos a punto de terminar este nuevo año escolar Mantenernos siempre conectados Desde la virtualidad o en la presencialidad Si estamos en la casa, siempre tener presente La puesta en práctica de las medidas de bioseguridad Y tengan la seguridad que aquí en el colegio En la presencialidad Estamos todo este equipo de profesionales Comprometidos con muchísimo cariño Y sobre todo entusiasmo y ánimo A mantenernos solamente presentes En las medidas de bioseguridad Sino ese cariño de tenerlos De poderlos recibir Y de poderlos reencontrar ¿Qué tiene de especial esta semana De actividades presenciales? Pues que es de las últimas semanas flexibles del año escolar Así que los mantenemos con mucho ánimo Y queremos que ese ánimo sea extensivo a nuestras familias Además también con un mensaje de confianza Que sepan que debemos aprovechar Estos últimos encuentros del año escolar presenciales Para poder aprovechar y brindarles Esas experiencias tan significativas a nuestros alumnos Y además todo lo que implica para nosotros Desde el punto de vista emocional Podernos reencontrar y tener esos contactos Que sabemos que ya falta poco Ya falta poco para terminar este año escolar Y por supuesto vamos a respetar Aquellas familias que decidan Continuar manteniendo el contacto Desde la virtualidad Porque igualmente vamos a mantenernos con entusiasmo Con profesionalismo Con muchísima dedicación En ambos escenarios Y en esta oportunidad Ya que estamos, como les he dicho Terminando el año escolar No debemos bajar la guardia Debemos continuar muy atentos Así que hacemos de nuevo ese llamado A que se mantengan siempre cuidadosos A la hora de enviar los niños al colegio Si, que tengan mucho cuidado Sobre todo si hay algún familiar O si tuvieron alguna sospecha De algún contacto con alguien De su entorno, de su burbuja Como decimos Con algún tipo de síntoma Es preferible mantenernos resguardados en casa De esta manera Hemos tenido muy buenos resultados Y debemos seguir siendo cuidadosos y cautelosos Entre todos cuidándonos Para de esta manera pues Continuar aprovechando Tanto los encuentros virtuales Como los encuentros presenciales Agradecemos a nuestras familias Por la confianza Por mantenernos siempre En comunicación Sabemos que ya este año escolar Se está terminando Y nuestro llamado es Ánimo que falta poco Vamos a seguir participando Y vamos con esa motivación A cerrar un año escolar Que ha sido una gran prueba para todos Y a decir todos ese grito Con entusiasmo Lo hemos logrado Y lo hemos superado Así que ya falta poco Ánimo que juntos es mejor Buenos días Encantado de saludarlos El grupo o el equipo de primer año Tiene la dicha y el placer De invitarlos a nuestra edición Número 21 de la Feria Geográfica El objetivo de la Feria Geográfica Es que los chicos promuevan Las múltiples culturas que existen alrededor del mundo En esta oportunidad Nuestra feria tiene dos modalidades La virtual que es un hermoso video Con tres sitios turísticos Donde vamos a promover El turismo sustentable Viajar a un lugar Pero con mínimo impacto Dentro del ambiente La modalidad presencial Es una actividad Netamente académica En el cual van a estar Solo nuestros chicos Y vamos a utilizar Las medidas de bioseguridad Que es el tapabocas Y su gel Y cada uno de ellos Van a estar en un espacio separado Lo cual nos va a dar La seguridad De que van a estar Muy seguros Dentro de esta actividad Si haces De tu casa El mundo Nunca estarás lejos Este es nuestro mensaje De este año Y están cordialmente invitados Un abrazo grande Y lo último Para decirles Nuestros chicos Son las estrellas De este evento Así que los esperamos Hola buenos días Yo soy Juan Pablo Báñez Y soy alumno De primer grado B Dentro de nuestros perfiles De comunidad Está buen comunicador Ya que Expresamos Ideas Con Confianza Y Creatividad En Diversas Formas De Comunicación Hola Soy Juan Andrés Acosta Para mí Ser buen comunicador Es expresar Mis opinión Y escuchar Atentamente Los demás Chao Buenos días En nombre de la sociedad bolivariana Queremos brindarle Un importante mensaje Acerca del día del medio ambiente Hace 49 años Fue creado por la asamblea De las naciones unidas Con el principal objetivo De preservar Cuidar Y mantener Nuestro medio ambiente Con la conmemoración De esta fecha Se busca crear conciencia Acerca de lo importante Que es para nuestro planeta Que nos ocupemos En buscar soluciones Para preservar Y cuidar Distintos ecosistemas Cada uno de nosotros Puede buscar Alternativas Ecológicas Y así evitar El constante daño Que algunos procesos Dejan en nuestro planeta Seamos el cambio Que el mundo necesita Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!